Una brigada de médicos, enfermeros e ingenieros cubanos viajó este lunes a la isla caribeña de Dominica con medicamentos e insumos sanitarios para socorrer a los damnificados por la tormenta tropical Erika, que ha dejado al menos 27 muertos y 50 desaparecidos este fin de semana. La brigada cubana está integrada por nueve médicos y siete enfermeros, más ingenieros de construcción, según informó Prensa Latina. Previamente este domingo, ya un avión con ayuda humanitaria enviada por el gobierno venezolano llegó a Dominica, transportando recursos después de los desastres provocados por este fenómeno meteorológico. Por otra parte, así ha quedado Haití tras el paso de Erika. Según un primer balance, una persona murió debido a deslizamientos de tierra causado por las fuertes lluvias y varios resultaron heridos. En este país, las autoridades dispusieron unos 2.000 refugios de emergencia capaces de albergar a más de 47.000 personas. Son muchos los hogares precarios en este país caribeño, donde más de 60.000 personas aún viven en casas de emergencia tras el devastador terremoto de 2010, que dejó aproximadamente 250.000 muertos y daños generales en infraestructuras. Víctor Vergara, Agencia Andes.